¿Qué es la historia de Enrique? Poco a poco va a ir descubriendo esas lagunas de la memoria y su vida, su relación con su madre va a entrar en una vertiginosa escapada, una huida, pero que de alguna manera va a servirle para reencontrarse consigo y sobre todo con su pasado, que es lo que más le duele a él, no recordar cosas de su padre al que trata de querer y de apreciar, pero no consigue recordarlo. Es una persona que lucha por cambiar, por ser diferente. Sus problemas no son distintos a la mayoría, pero las características de su vida o de ese trauma que tiene, de ese bloqueo emocional, son los que le hacen ser un chico conflictivo y tener problemas en los estudios. La novela surge de una obsesión por el miedo a perder la memoria individual. Con el paso del tiempo vamos generando ciertas lagunas de cosas que no recordamos y que vamos nosotros reconstruyendo en nuestra mente. De esa obsesión surge precisamente esta historia. Cómo sería, qué le ocurriría a una persona que de pronto olvidara algo sobre su padre, sobre su madre, un punto importante de su pesado, qué conflictos le podría generar. Huir sin mirar atrás me da la sensación de que no tiene límite de edad. No hay historias puras para chicos y para mayores. En todas las historias el abanico que abarca desedades es muy amplio. ¡Gracias! ¡Gracias!